Señoras y señores, la W CONCACAF Championship sigue su marcha en las semifinales y hoy ya sabemos quienes van a la final y a París 2024. Vámonos al estadio universitario en San Nicolás de los Garza Nuevo León porque el Team USA se medía ante el equipo de Costa Rica y el duelo fue realmente desigual, las parras y las estrellas llegaron demasiado en el área tija y el equipo costarricense aguantó casi heroicamente. Pero vámonos al minuto 33 porque en una jugada de tiro de esquina se viene la locura en los rebotes y finalmente Emily Sonnet cayendo se hace contacto con el balón y termina en gol para los Estados Unidos. Vámonos al minuto 48 del agregado en la primera parte porque Rose LaBelle por la banda izquierda filtra el balón para que Mallory Puck de fin arraso venciendo a la arquera Noelia Bermúdez y USA se va al descanso con el 12 a 0. Vámonos al complemento porque las americanas mantienen el dominio y Costa Rica poco o nada pudo hacer. Y tendríamos que irnos al minuto 94 en el agregado porque en jugada filtrada Ashley Sánchez la jugadora que entró de cambio define y el juego llega a su fin y USA gana 3 a 0 a Costa Rica. Y viendo que estás hasta este punto de este video mi séptimo sentido me dice que te gusta lo mejor del fútbol internacional por lo que te invito a suscribirte y darle clic en la campanita. Además te informo que ya tenemos la opción de Super Tanks o lo que es lo mismo la opción de Super Gracias por lo que puedes apoyarnos para hacer más y mejor contenido. ¡Muchas gracias por tu visita! Ahora vámonos al otro juego de la jornada porque Canadá recibía la selección de Jamaica y vaya juego aquí también solamente hubo un actor y en este caso una actriz y fueron las Canuts. Vámonos hasta el minuto 17 porque Ashley Lawrence desde la izquierda mete centro para que Chelsea Fleming remate y Canadá se estaba poniendo 1 por 0. Las de rojo dominaron el partido pero no pudieron finiquitar para un 2 a 0 en la primera parte. También aquí resaltar la gran actuación de la arquera jamaiquina Rebecca Spencer y tendríamos que irnos a la segunda parte porque Canadá mete otra velocidad y nos vamos al minuto 63 porque en una descolgada Adriana León mete balón a la olla para que Alicia Shatman remate y mete tremendo golazo y el 2 a 0 para Canadá. Vámonos al 75 porque Janine Pecky mete centro desde la izquierda y Jordan Guitema peina el balón dejándolo para que Adriana León defina. Y esto era el 3 a 0. Jamaica quiso sin poder responder y Canadá pudo haber metido el cuarto gol. Y más allá de ver el nombre más largo del torneo, jugadora de Jamaica termina el partido y Canadá podrá defender su título olímpico. Los Estados Unidos de América van a sus octavos Juegos Olímpicos que en sí son todas las ediciones desde 1996. Desde ese entonces han ganado cuatro medallas de oro. Una medalla de plata y una medalla de bronce, siendo el quinto lugar en Río de Janeiro 2016 su peor resultado. Canadá es la vigente campeona olímpica, siendo esta su quinta participación, donde han cosechado una medalla de oro y dos de bronce y un octavo lugar. Estados Unidos y Canadá son el primer y tercero del medallero histórico en el fútbol femenino. El 18 de julio se jugará primero el partido por el tercer lugar entre las elecciones de Costa Rica y Jamaica y posteriormente la gran final en un juegazo entre Estados Unidos contra Canadá. Todo se llevará a cabo en el estadio BBVA. En mis pronósticos, Jamaica será tercera y Canadá será la campeona del torneo. Si estás de acuerdo conmigo o no, por favor, dímelo en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría mandar saludos para Y finalmente, saludos para Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno, ¿qué juegos y con qué autoridad ganaron Estados Unidos y Canadá? Sin duda, esta final será un juego bastante parejo y de gran nivel. Me gustaría saber quiénes son tus favoritos en la última jornada y recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye!